Déjate llevar Esa pregunta que te hace sin responder ¿Dónde? Dentro de ti está la respuesta para saber Tú eres el que decide el caminaco Hay muchas cosas buenas y malas y es bien Que tu futuro se ha formado a hacer decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti te gusta bailar Tú Y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar Lo que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Tú Y a mí me gusta como bailas Tú Tú bailas, tú bailas Tú bailas, tú bailas Tú 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 Y a mí me gusta como bailas Tú 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 Y a mí me gusta como se mueve Tú 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 ¡Suscríbete al canal!